Muy bien, y ya estamos en contacto con Miguel Alegre, a quien le damos las muy buenas noches, porque vamos a mantener justamente una entrevista con la Ministra de Educación de la Provincia de Chaco. Miguel, muy buenas noches. Hola Miguel. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Guille? Muy buenas noches a vos. Bueno, la saludamos también, obviamente, a la Ministra de Educación, Daniela Torrente. Ministra, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la audiencia del programa. Bueno, Ministra, bueno, nos reconforta eso. Bueno, comienza el próximo lunes, se reinicia el ciclo electivo, luego de estas vacaciones de invierno, digamos, luego de un primer cuatrimestre, una primera parte del año compleja. ¿Cuáles son las expectativas a partir del próximo lunes? Bueno, las expectativas son que estos días que tuvimos el receso hayan cargado energía, recuperado la energía, porque la verdad es que fue un primer tramo bastante difícil, donde todos nos enfrentamos a una anormalidad que no teníamos lógicamente prevista por ser anormal, pero que fuimos dando las respuestas en el marco de lo que nuestras posibilidades nos fueron habilitando, fuimos dando las respuestas que consideramos fueron adecuadas. Así que, en términos generales, y dado el contexto en el que nos tocó desarrollar esta primera parte del año 2020, considero que fue, desde el Ministerio consideramos que fue una tarea difícil, pero que dio resultados positivos, tanto en cuanto a la respuesta que recibimos desde los hogares, donde se alojan nuestros estudiantes, lógicamente, como también de la estructura docente en la que nos apoyamos muchísimo para poder avanzar en esta idea que fue mantener asegurado el derecho a la educación, a pesar de la imposibilidad de que nuestros estudiantes asistan a los edificios escolares. Ministra, se aceleraron los tiempos por esta pandemia, digo, en lo que tiene que ver con la enseñanza virtual, y en ese sentido, ¿cómo estamos particularmente en el interior, que quizás es lo más complejo de llegar a través de lo virtual y a través de Internet? La respuesta que se dio desde la virtualidad a nivel provincia, digamos, básicamente el desarrollo de la plataforma ELE, más las otras alternativas que se generaron, más las plataformas propias que algunas instituciones educativas desarrollaron, fue favorable, hemos podido a través de esa plataforma, brindar recursos pedagógicos para acompañar a los docentes, pero es una herramienta que no está instalada como forma de llegada hoy en día a los estudiantes, recién comienza a ser una herramienta, tres meses después de que comenzamos a utilizarla, sí nos sirvió como un repositorio de contenidos, eso al igual que la de Seguimos Educando, que se utiliza a nivel nacional, pero con la lógica de que es algo que como no estaba instalado, cuesta instalarlo. Sí podemos decir que en términos generales es un avance el que dimos en los últimos tres meses, o los pasos que avanzamos en los últimos tres meses, nos van a permitir que esa herramienta se transforme en una forma de llegar a nuestros estudiantes diferentes. Esto quiere decir que podemos considerar que dentro de lo malo que fue este contexto, el hecho de que la virtualidad se haya instalado como una forma más de llegada, por parte del sistema educativo, es un potencial que nos genera futuro, aún cuando volvamos a la presencialidad, para poder mantener nuestra jornada extendida. El hecho de la educación digital como forma de jornada extendida es uno de los ejes de gestión que tenemos en nuestro gobierno, que lo ha planteado el gobernador desde el inicio, dentro de lo que él llama la agenda digital de la provincia, y nosotros aceleramos todos los tiempos a partir de la pandemia, con las respuestas que se fueron generando, y eso nos parece que va a ser un conjunto de recursos que en el futuro nos van a servir para poder utilizar esta herramienta como una herramienta más. Pero lo que también podemos... Una cuestión importante a tener en consideración es que sabemos que nos falta mucho para llegar a todos con esta tecnología, con estos instrumentos, porque es una provincia que no todos los hogares tienen dispositivos tecnológicos para acceder a lo que se le brinda de manera virtual, incluso a los grupos de WhatsApp que los maestros generaron y que los profesores generaron para llegar a sus estudiantes, y tampoco en toda la provincia podemos disponer o asegurar la conectividad que se necesita para que esta manera de llegar se pueda instrumentar. También por eso nosotros desarrollamos todo lo que es la logística, la entrega y la recepción de los materiales impresos y de los cuadernillos. Pero lo que quiero decir es que no termina de ser una herramienta que nos garantice a nosotros la equidad o la garantía del derecho a la educación para todas y todos. Por eso sabemos que tenemos muchos desafíos por delante en materia de educación digital, y tenemos también muchos desafíos de aquí en adelante para poder garantizar ese vínculo pedagógico, el sostenimiento de ese vínculo pedagógico con esos estudiantes a los cuales no podemos llegar completamente. Ministra, dentro de esta complejidad que usted planteaba, por ejemplo, están los medios tradicionales, Canal Nueva, a través del Grupo Link, que está emitiendo de lunes a viernes, Aprendiendo de Chaco en Redes, una manera también de llegar a los estudiantes, a los docentes, a los padres, la idea es fortificar este tipo de programas. Es así. Dentro de esta desigualdad de la que estoy hablando, justamente este tipo de propuestas, los programas que desde los canales, tanto públicos como, digamos, abiertos y de cables, se generaron, también son un complemento muy importante. Lo mismo nos ha pasado con los programas de radio. En muchas comunidades del interior de la provincia, donde no tenemos otro mecanismo de llegada que no sea la radio o la televisión, estos programas son un complemento muy importante para poder asegurar la presencia de la continuidad pedagógica y educativa en los hogares. Por lo tanto, sí, sin lugar a dudas, han cumplido un rol fundamental en este acompañamiento. Por eso nosotros no hablamos de educación virtual, como por lo general se está, digamos, asociando este tiempo de pandemia a la educación, porque en la realidad es que una parte muy importante de nuestra población no accede a esa herramienta como forma de educación. Una parte importante accedió a través de los cuadernillos, a través de los programas de radio, de los programas de televisión, y también de las herramientas que la virtualidad hoy nos permite disponer. Ministra, bueno, el próximo lunes comienza un plan de desescalada de la cuarentena, y seguramente muchos padres le preguntan y también nos preguntan a nosotros ¿qué va a pasar con las clases presenciales? ¿Tienen algo avizorado? ¿Planean algo en ese sentido? El tema de las clases presenciales es un tema sumamente delicado de, digamos, analizar en el sentido, ¿no?, de que lógicamente vamos a volver, la idea es que volvamos este año, pero lo que no podemos todavía determinar es en qué fecha vamos a volver. ¿Por qué? Porque lo que está acordado es que el momento del regreso, de la manera que se plantee, que no va a ser la misma que teníamos al inicio de este año, o que fue el año pasado, sea un momento de felicidad y no un momento de duda o de más miedo dentro de la población. Por eso nosotros estamos planificando el regreso, garantizando todas las medidas que aseguren el cumplimiento de los protocolos de higiene y de seguridad para nuestros estudiantes, para garantizarle a los padres que sus hijos van a ir a la escuela y van a estar en un ambiente seguro. Eso implica que también tenemos que respetar protocolos relacionados con el distanciamiento obligatorio. Y en aquellas escuelas donde nosotros tenemos, aunque no tengamos en esa localidad la presencia del virus de manera activa, tenemos que respetar distancias y no vamos a poder tener a todos nuestros estudiantes en el edificio escolar. Vamos a tener que dividirlos seguramente en grupos y establecer prioridades respecto de a qué estudiantes vamos a llegar primero dentro del retorno a la presencialidad. En ese sentido, estamos trabajando muchísimo al interior del ministerio, con las regionales educativas, con los otros ministerios e incluso estamos iniciando un ciclo de reuniones con las otras provincias de la región. Nosotros queremos definir estrategias que tengan muy en cuenta las particularidades de cada establecimiento educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada escuela va a tener que, dentro de estos marcos que le brindamos y dentro de las estrategias pedagógicas que se seleccionen para lograr la continuidad pedagógica en una estrategia mixta? Porque por un lado tendremos la presencialidad algunos días y otros días tendremos la continuidad como lo venimos haciendo ahora por medio de la educación a distancia, que cada escuela tenga una propuesta que sea acorde a sus posibilidades de dar respuesta a esta garantía en materia de seguridad, higiene y distanciamiento. En ese sentido, el quinto año de los colegios secundarios o el sexto año de las escuelas técnicas para nosotros hoy es una prioridad por el hecho de que gran parte del proyecto pedagógico que tenemos es hacer una unificación entre los años 2020 y 2021. Pero con esos estudiantes con los que hoy tenemos en quinto año o los que tenemos en sexto año de la escuela técnica, no podemos hacer ese tipo de propuestas. A pesar de, o mejor dicho, aún cuando se está evaluando hacer una cierta continuidad el año que viene en los primeros meses del año, nosotros tenemos que garantizar que esos estudiantes de alguna manera tengan una posibilidad de cerrar su ciclo de la mejor manera posible. Así que el quinto año para nosotros es una prioridad y el sexto año de las escuelas técnicas, también el séptimo grado de la escuela primaria y probablemente las escuelas rurales que tienen poblaciones pequeñas de estudiantes puedan volver todos los estudiantes a la escuela. Las localidades van a ser también un objeto, digamos, o una variable a considerar en el momento de la vuelta. Las localidades que no tienen circulación viral, que no tienen el problema del virus de manera activa, van a ser las que primero van a volver y luego iremos viendo qué hacemos con las localidades donde sí tenemos presencia del virus. Es decir, no existe una unidad respecto de dónde vamos a volver, con quiénes vamos a volver y en qué cantidades vamos a incorporar los estudiantes a los edificios escolares, porque todo va a depender de las particularidades de cada edificio. Ministra, por último, ¿qué mensaje le dejaría a los padres, alumnos y docentes para ya lo que va a ser de cara al próximo lunes? Bueno, nosotros desde el gobierno, todos los funcionarios, solo tenemos palabras de agradecimiento para la población de la provincia del Chaco y para todos los trabajadores esenciales que contribuyen a que este problema cada vez esté impactando menos en términos negativos dentro de nuestra sociedad, a pesar de todas las consecuencias que nos ha traído en materia económica, en materia educativa y sobre todo en materia de riesgo de vida, ¿no? Para los padres agradecer, lógicamente los padres hoy son un eslabón importantísimo en esta continuidad que nosotros estábamos haciendo desde el sistema educativo, si no hubiera sido por los padres y por su tiempo y por todo lo que brindan hoy en el nexo con los maestros, sobre todo en el nivel inicial y en el nivel de la escuela primaria, no hubiéramos podido continuar con esto de seguir educando desde casa y lógicamente y especialmente a nuestros maestros y profesores y directivos y supervisores y funcionarios, directores regionales, funcionarios y equipos del Ministerio de Educación porque también en este contexto tuvieron la capacidad de esa flexibilidad que era indispensable y necesaria para que nosotros podamos llegar con una estrategia diferente articulando, coordinando, trabajando de manera conjunta para poder brindar las mejores opciones y la verdad es que los docentes en su conjunto, los y las docentes, se mostraron siempre muy predispuestos a colaborar con todo lo que se fue proponiendo, hicieron sus propias propuestas, generaron sus propios grupos, llegaron hasta la casa en algunos casos de nuestros estudiantes para rescatarlos y para garantizar la continuidad pedagógica, mostrando un sentido de compromiso absoluto con esto de mantener garantizado el derecho a la educación. Incluso en condiciones en las cuales por ahí quizás nos está del todo satisfecho con las condiciones de trabajo porque esto de estar con los teléfonos trabajando todo el tiempo con las computadoras les ha hecho trabajar de lunes a lunes en todos los horarios, sobre todo hasta que se fueron adaptando a esta nueva modalidad y a pesar de ello la respuesta siempre fue muy buena y de hecho la prueba de eso es que cada uno de nosotros que tiene un hijo en edad escolar ve la presencia del maestro y de la escuela todo el tiempo dentro de la casa y eso es porque los maestros, los docentes, los profesores y todos los integrantes del sistema lógicamente están trabajando de manera muy activa. Ministra, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan unas buenas noches. Buenas noches. La Ministra de Educación Daniela Torrenta aquí en Noticiero 9. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Ministra, también avanzando ya en la nueva normalidad también en lo educativo. Exactamente y con el regreso de las clases a partir de este día lunes.